Grecia y Rusia han firmado un plan de acción conjunto para 2015 y 2016 para recuperar los niveles de intercambio comercial entre ambos países. Conferencia de prensa conjunta con Alexi Tsipras, Putin explicó que le ofreció la posibilidad de que Grecia se conecte al nuevo gasoducto ruso-turco que se proyecta construir bajo el Mar Negro para llevar gas ruso a Europa. El presidente ruso también aseguró que el primer ministro griego no ha pedido ayuda financiera a Rusia en las negociaciones que ambos mantuvieron hoy en el Kremlin. De parte, Alexi Tsipras defendió el derecho de su país a desarrollar una política exterior soberana ante las críticas de algunos socios europeos a su visita a Rusia. Mañana, Atenas tendrá que hacer frente al pago de 450 millones al FMI.